Si ya de por sí la segunda película de Jurassic World comenzaba a apestar, esta tercera se está pudriendo completamente. Ni siquiera los actores de la original salvan tan terrible mojón. ¿Cómo están Cyber Souls Gamers y Cinefilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva reseña de cine, caray. No tan grata la película, pero sí es grato estar aquí. Y por supuesto, gracias a todas aquellas personas que ya se suscribieron al canal, activaron la campanita y que bueno, pues comparten el contenido con sus amigos para saber si una película está buena o no. Ahí se andan mandando el WhatsApp, ya me han mostrado algunas capturas y se agradece muchísimo también por mandarme todos esos mensajitos de apoyo en mis demás redes sociales. Y bueno, ¿qué les cuento? Pues me fui a ver Jurassic World Dominion con la esperanza de que esta película fuera el cierre definitivo y que pues reivindicara que la 2 no fue tan buena. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver, ojalá no veamos más de lo mismo y realmente nos encontremos con algo interesante, pero desafortunadamente no. La verdad es que al principio quiere parecer compleja y se mete en un rollo en la primera parte donde nos habla de una ciudad de bandidos donde trafican con los dinosaurios. Muy bien, una trama medio James Bonesca y que a final de cuentas no lleva a nada. Mucho contexto, mucha palabrería para algo que se desecha completamente en la segunda mitad de la película. Se nota claramente que los ejecutivos no les gustó esta película y decidieron cambiarla radicalmente en la segunda parte haciendo algunos reshoots y a final de cuentas les quedó un Frankenstein bastante extraño. Algunos dirán, vaya, a mí la verdad es que la trama no me interesa. Yo lo que voy a ver son dinosaurios con mis hijos, quiero divertirme, quiero pasármela bien, como cuando vi Jurassic Park 1 de chamaco y quiero que mis chamacos también vean lo mismo. Pues ahí, ahí justamente es donde comienza el problema, ya que los dinosaurios, si los vas a ver, aparecen cada 5 minutos en la película. Pero aparecen en cantidades estratosféricas que llega un momento en el que ya no te emocionan, ya no sientes absolutamente nada y además, ¿cómo los introducen? No sé, de una manera que no llama la atención, ¿no? No da nada de emoción ver a estos dinosaurios de nuevo en la pantalla grande. Ni está bien mezclada la música, ni las escenas, ni los momentos tensos que tú dices, vaya, se crea un momento de tensión aquí. No, 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 salen de la nada y por doquier como si fueran cucarachas. Además, desafortunadamente, las animaciones por CGI dejan muchísimo que desear y parece que retrocedemos en lugar de avanzar. Y bueno, pues para los cinéfilos más quisquillosillos que vieron las primeras, pues verán que los renderizados están un poco extraños ahí, sobre todo en los raptors al inicio y al final. No sé, como que no parecen realmente reptiles reales, ¿no? Como en algunas películas sí lo era, sino que se nota claramente que es animación por computadora, ¿no? Y ya ni les digo de los animatrónicos, esos pequeños dinosaurios que ponen a lo largo de la película, que no están hechos por computadora y que, bueno, pues son marionetas y todo ese rollo, pero que desafortunadamente están peor hechos, con peor manufactura. Netas, parece un plástico ahí con alguien que está moviendo la mano que la serie de Dinosaurs de los noventas con el nene consentido, caray. ¡Oh, violencia! ¡Oye, ¿dónde está la violencia? Y para colmo, la bendita inclusión que está fregando a las películas actualmente, porque tienen que a fuerzas ponerla ya, ya parece un requisito para una película de Hollywood, donde hay demasiadas mujeres con roles bastante pesados, pero que desafortunadamente en ningún caso te desarrollan la historia bien o tienen contexto, salvo los personajes que ya conocíamos como el de Laura Dern, por ejemplo, o el de Bryce Dallas Howard, que obviamente ya sabíamos más o menos a qué le tiraban este tipo de personajes y que desafortunadamente aquí no evolucionan en absolutamente nada. Todos los personajes se quedan en el nivel que estaban. Es una película muy, muy retrógrada en ese sentido. Parece que simplemente palomearon. A ver, ¿inclusión? Ok. ¿Dinosaurios? Ok. ¿Personajes de nostalgia? Ok. ¿Guión e historia? Híjole, no hemos contratado a alguien. ¡Ah, no te preocupes! Con las tres primeras ya la hacemos. O sea, no manchen, no hay contexto en las historias nuevas, en los personajes que nos presentan, en los villanos, en todo esto. No hay nada. Absolutamente una película vacía, llena de efectos especiales, que además, algunos son muy, pero muy mediocres. Y hablando de personajes que evocan la nostalgia, pues tenemos ahí a Sam Neill, tenemos a Laura Dern, tenemos al carismático Jeff Goldblum, que ni siquiera ellos logran salvar esta tremenda popó de Triceratop, de plástico y mal hecho, que deja un hueco muy, muy grande en todos los fans, seguramente, de Jurassic Park y de Jurassic War. Sus diálogos son bastante repetitivos. Es lo mismo que ya vimos en anteriores películas, pero muy mal ejecutado. Un villano también ahí de pacotilla, que se parece al CEO de Apple, al señor Tim Cook, con todo respeto, por cierto. Y que parece que no tiene el control de absolutamente nada en un lugar que es un laboratorio donde están tratando con la genética de todos los dinosaurios. Y no hay cámaras, no hay cosas que se den cuenta que están entrando gentes ajenas a ese lugar, que se robaron un brazalete, que algo está pasando. La seguridad, no hay nada de seguridad, no sale ni un policía, parece que todos son ahí ejecutivos o, no sé, gente que vive ahí en una comunidad. Francamente, yo no entiendo cómo nuestros héroes se inmiscuyen en estas instalaciones de una manera tan sencilla. O sea, parece que el director piensa que somos tontos, que tenemos un retraso, y casi, casi nos está leyendo las cosas o nos está diciendo, oye, no vayan para allá porque son los niveles más profundos y es donde tenemos justamente las investigaciones más complejas. Allá no vayan a ir, cosas así por el estilo que dices, caray, me está diciendo las cosas como si se las estuvieras diciendo. Ya ni a un niño, ¿no? Yo creo que un niño entiende perfectamente muchas cosas. Yo recuerdo que estaba bien pequeñito cuando vi Volver al Futuro 2 y le entendí, caray, y una película compleja en muchos aspectos para entender el tiempo y el espacio. Yo creo que un niño de 5 años sobreentiende lo que está sucediendo en esta película, caray. No sé definitivamente para qué tipo de público va. Posiblemente lo que hubiese salvado esta película es la magnificencia, como dije al principio, de los dinosaurios entrando a la ciudad o enfrentándose en grandes peleas. Pero las tomas, la fotografía y el shaky cam, este tipo de cámara que se usa en películas que son de acción y que se está moviendo todo y que se ve oscuro y todo ese rollo, hacen que no puedas ver ni qué está pasando en la pantalla. No sabes por qué ese dinosaurio no puede entrar ahí o por qué no alcanza a sus presas. No, no, no. O sea, una cosa que definitivamente deja a todos los dinosaurios como unos verdaderos imbéciles. O sea, como si fueran animales muy pero muy tontos y que no son realmente cazadores, caray. Ni siquiera el carisma de la pareja de Bryce Dallas y el señor Chris Pratt logra salvar esta película de efectos especiales y diálogos cliché. Chris Pratt repite su papelito de la manita tratando de controlar absolutamente todos los dinosaurios así. Además de que hacen una escena cliché con una niña ahí también de todo eso. Y solamente están reciclando todo lo que vimos, pero mal. Porque todas las situaciones en donde los ponen parecen prehechas. Muy condescendientes a lo que el director o la persona que estaba haciendo esta película dijo Ok, yo quiero que pase esto así, pase esto así. Como si estuvieras jugando con tus juguetes de tres años y dijeras Ah, a esta tortuga ahora le van a salir alas. Y a este brother va a tener cuernos y lo va a matar. Razón de las alas, razón de los cuernos, no lo sé. Imaginación pura y del guionista, por supuesto. Ni el fanservice, ni los actores, ni los dinosaurios logran generar alguna emoción cuando los vemos por primera vez. Porque como les digo, el guion está completamente roto. Está descompuesto desde los primeros minutos. Y a pesar de que existen dos subtramas que dijeras, bueno, a lo mejor la parte donde está Sam Neill y Laura Dern no funciona. Pero posiblemente la de Chris Pratt con Dallas Brice sí funciona. No, ninguna de las dos logra machear y al final, para colmo, las unen y ya no le dan ni tiempo a uno ni a otro de poder lucirse dentro de la película. Es impresionante la cantidad de dinero que se puede gastar en una película de este tipo. Y para el bodrio que se creó. En fin, así son las cosas. Es tremendamente aburrida. Y esto es porque los dinosaurios siempre fallan. O sea, no hay un momento en el que tú pienses que nuestros héroes están en peligro. Siempre fallan. Y ya sabes que va a haber una manera de que salgan ilesos y de que no haya ningún problema con ellos. Porque el mismo guion te está mostrando que hay una solución estúpida. Órale, está lloviendo por acá. Hay una solución estúpida para cualquier cosa que hagan los pobres dinosaurios. Hágame el favor que corriendo quieren evitar a unos velociraptors arriba de unos edificios. Imagínense nada más cómo se ve eso. Como si estuvieras viendo Born Supremacy. Pero en lugar de que estuvieran corriendo humanos, está corriendo un velociraptor atrás de ellos. O sea, estos seres que, oye, y les pones a una chita ahí también, a un león, y se los traga estén donde estén, caray. Y un velociraptor no puede hacerlo. Pobres de los dinosaurios se llevan la peor tajada de la película. Y eso es lo que más aburre. No sé por qué Chris Pratt y compañía, todos estos actores originales firmaron por esta película. No sé si leyeron el guión, no sé si se fueron por la nostalgia y muchas otras cosas. Pero la verdad es que Jurassic World no es divertida. Y estos brothers seguramente, a lo mejor, y solamente fueron por el dinero. La edición es pésima, no hay escenas memorables de las cuales puedo acordarme. Y lo peor de todo es que si veo la 1, la original, me emociono muchísimo cada que veo esta película. Y recuerdo cuando el jeep principal de esta atracción de Jurassic Park iba siendo correteado por un dinosaurio T-Rex. Y vaya la referencia del cristal de que los objetos que ve usted no son del tamaño exacto en el que los está observando. Y todo este tipo de cosas que fueron muy bien cuidadas, muy buenos detalles por parte de Spielberg en su momento. Y que ahora simplemente se han olvidado. Se han olvidado y han hecho algo para recaudar dinero, ¿no? Esta película no tiene ni pies ni cabeza. No tiene guión como la original. Volvemos otra vez a rememorar esto. En donde había un mosquito en un pedazo de ámbar. Y vaya, se contaba toda una historia, ¿no? Por parte del Dr. Grant. Y nos mostraba cómo se habían creado dinosaurios a partir de esto, ¿no? De este ADN. Aquí no hay nada. Aquí no se menciona realmente mucho de eso. Solamente hay una historia de unas larvillas, hay unos grillos gigantes los cuales pues están creando un problema. Y de ahí se origina todo de manera independiente y fuera del contexto de la historia justamente que está creando el problema dentro de Jurassic World. En fin, millones de dólares, años de producción para hacer una buena película y hacen esta verdadera basura. Gran popó que se merece un tré. Un tré. Y me estoy yendo de verdad en serio muy, 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 muy lejos, ¿no? Un tré a esta película que desafortunadamente pues ha llegado a los cines y que creo que hay muchas cosas mucho mejores. Nosotros los espectadores por supuesto tenemos la opción de no ir a ver este tipo de películas y mejor optar por ver otra que esté en cartelera. Y no les digo necesariamente que vayan y vean una película de arte porque sé que mucha gente no está acostumbrada a este tipo de cosas. Pero vaya, hay películas palomeras que realmente son buenas y que gracias a estos reviews puedes darte cuenta que vale la pena y que no, ¿no? No necesariamente los míos sino de mucha gente que está opinando por ejemplo de Top Gun. Una película que está hecha con pasión, que está hecha con amor. Les dejo la reseña por cierto aquí arriba. Y esto es porque seguramente tiene los mismos ingredientes que la anterior. Hay mucho dinero de por medio. También es una película palomera. También apela a la nostalgia. Pero la diferencia tal vez aquí sea que se hizo con pasión. Que el señor Tom Cruise no hace ya cosas que no le gusten y que no superen lo anterior que hizo. Fíjense, eso es muy importante. El señor Tom Cruise se supera en cada película que hace en cada Misión Imposible. Vaya, son películas palomeras. Pero son películas palomeras disfrutables que dices ver a Tom Cruise es garantía, caray. Es garantía de que te vas a divertir. A lo mejor después ya ni te acuerdas de la película tanto. Pero es una garantía de que la película te va a sacar una lagrimita. O vas a sentir la adrenalina. O vas a estar ahí al borde del asiento con esto de los aviones, por ejemplo. Top Gun es una maravilla. Vayan a ver esa película, no se la pierdan. Para mí hasta ahorita, por lo que recuerdo, es la mejor película que he visto en el año en cuestión de blockbusters. Espero no ser el único que notó todos estos problemas de cámaras, estos problemas de edición, estos problemas de música. Que vaya, la tonadita original de la película la usan una y otra y otra vez cada que salen de problemas pequeños. O entre comillas pequeños porque de tantos que nos ponen parecen insignificantes ya. Insignificantes ya no dan emoción y sabes que los protagonistas siempre se van a salvar. No hay un momento de tensión. No permiten que los personajes crezcan y que nos cuenten la trama. Porque cada que empieza una escena seria aparece un dinosaurio para cajetearla. Y para perdernos de todo lo que estaban hilando los personajes principales. En fin, de todas maneras la trama es verdaderamente una porquería. Pues ya dándole este 3 a esta película, díganme ustedes qué opinan de Jurassic World y cuál es su película favorita. Obviamente, mi película favorita de dinosaurios es Jurassic Park 1. No hay más. Les recuerdo también que estoy dando mi opinión en mis redes sociales antes que en YouTube. Esa opinión rápida sin ser un review muy completo. Simplemente la opinión para que ustedes decidan rápido si quieren ir a verla el día del estreno o no. Aquí les dejo mis redes sociales. Seguramente ustedes podrán ver ahí abajo los links en la descripción. Muchísimas gracias también a todas esas personas que apoyan este canal. A pesar de que no haga videos tan constantemente como otros youtubers. Que igual y me dejan un super chat de repente por ahí para apoyarme, para seguir haciendo estos videos. Gracias. Es un corazoncito que aparece ahí con un signo de pesos. Si ustedes quieren donar algo al canal, se va a agradecer muchísimo. O simplemente compartan el contenido en Whatsapp con sus amigos. Suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Y por supuesto, pues compartan este video. Yo soy Inés. Cuídense mucho. Que la Unipresencia esté con ustedes. Chao. Bye. Chao.